Este día es lazo, está preparando a mi ser, a mi ser latino, y al pato de ti, pano from the soul. He aprendido a vivir, en abundancia en las casas, confío en su promesa, y viviré por fe. El Señor es mi pastor, el sustento me dará, en medio de ti miras, mi corazón me guardará, mi corazón me guardará, mi corazón me guardará. Padre, en medio de esa oscuridad, dame discernimiento, que yo pueda ver tu mano en mi sufrimiento. Enséñame a confiarte en los momentos más intensos, y que toda prueba sea para mi crecimiento. A pesar de la tortura que engrandece mi tristeza, tengo mi salvación, comida en mi mesa, una albuada donde pueda recostar mi cabeza. Siento que me ahogo y estoy perdiendo fuerza, me despierto a la realidad, mucho más tormenta, pero tengo que ser fuerte, confiar en tu promesa. Tu gloria se revela mi alegría, inmensa circunstancias, donde terminan tu presencia. Y todo, todo, puedo en Cristo que fortalece, el único Rey de Reyes, el que siempre me sostiene. Y me mantengo firme, que mi alma no perezca, y bastando vidas, hablando de tus riquezas. He aprendido a vivir, en abundancia y escasez, confío en su promesa, y viviré por fe. El Señor es mi pastor, el sustento me dará, en medio de ti le das, mi corazón me guardará. Mi corazón me guardará. Mi corazón me guardará. Mírame, Señor, por el lente del cielo, imprevisible, lo imposible, ah, es mi posible. Fui un esclavo payaso, y aún de mí se ríen por tu raza, en mi poder, fue de mí mismo, hazme libre. ¡Libérame! De la depresión y tristeza. ¡Libérame! De la tentación y la guerra. ¡Libérame! De la lengua, sí, señora, de la enfermedad de plaga y pestilencia. Me invoco tu nombre, Señor, con insistencia, hallando diferencia, entre mis diferencias. Quiero encontrarme en tu presencia, no hay necesidad de ciencia, me has llamado a mantener la diferencia. Aquí me tienes, mi obediencia, a pesar de mis tribulaciones, tu hermana y consecuencias. Aunque mi alma se lamenta, tus palabras gritan quieto, en medio la tormenta. He aprendido a vivir, en abundancia y escasez, confío en tu presencia. Con su promesa, y viviré por fe. El Señor es mi pastor, el sustento me dará. En medio de ti me das, mi corazón me huelará. Siento vacía mi vida, mi vida se va hacia solas, solas pierdo la esperanza de encontrar una salida. Que suicida esta caída, que el dolor me descontrola. Y en la hora de esta hora veo mis fuerzas perdidas. Mi herida es tan estiva y aunque llamo no socorre. Mi voz es como una ruta, pues de ella todos corren. Y le pregunto a Dios por qué te escondes. Y en un rayo de estrandor, tu voz de trueno me responde. Queja por un tiempo y no va el río, si en el líder en ti confío. Pues para entrar en agua honda tengo que salir del río. Y tragar papá al adentro donde me esperan tormentas. Todo el fin de aumentar más energía mi fuerza aumenta. Pues aunque grisea el día, seco mi llanto del rostro. Pues lo mejor que Dios hizo fue un guía detrás del otro. Ya así esperaré en ti, porque tu paz es mi sinicia. Cuando declaro que en Biblia es el sol de tu justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán. Y las llamas al Nerenzi. Isaías 43.2 Te ha sido DJ Blaster, Michelle. Y bandos Tilos, Ruin Latino. Y bandos Tilos, Ruin Latino.